...se sembró la semilla de la institución que nos honra esta tarde presidiendo esta sesión. Con el tiempo, la aposta del proyecto la tomó la señora Gilles James y se sumó el acompañamiento de la congregación de la Capilla Tabernáculo al facilitar el uso de su salón de usos múltiples y con la incorporación de la señorita Judith Jones, este sueño se encaminaba al éxito. El entusiasmo de niños y padres dio a luz la idea de oficializar el espacio y continuarlo en el tiempo. Surge así la Asociación Galesa de Trelew, Kilg Kemraec Trelew, que dará cobijo al sueño. Su primer presidente, Enrique Alejandro Korn, y el acompañamiento de muchas personas e instituciones lo hará realidad y en marzo de 2006 comienza a funcionar en su propio edificio en la ciudad de Trelew que absorbe aquel primer Escolbertrin Drake Bach. En el año 2007, con el reconocimiento de la provincia del Chubut a través del número 1031, comienza a funcionar la escuela primaria bilingüe galés-castellano, la única en su tipo de la que tengamos noticias. Actualmente, el éxito ha impuesto la necesidad de ampliar las instalaciones otra vez. Esta vez, además del obvio acompañamiento de la comunidad galesa, el gobierno de la provincia, a través del gobernador, ha aportado fondos para iniciar la construcción de un nuevo edificio y la municipalidad de Trelew ha donado un lote de terreno sobre el que el arquitecto John Humphreys ya comenzó a diseñar el futuro. La intención de una educación bilingüe en un contexto de escolaridad obligatoria necesita de la permanente vigilancia de encuadres normativos institucionales y curriculares tanto de los órganos de gestión provinciales como del Consejo Británico a través del proyecto de la enseñanza del idioma galés en Chubut. Y también necesita del permanente apoyo de la comunidad toda. No hay duda de que lo ofrecen, ya que se ha devenido en sede permanentemente de actividades de divulgación del idioma galés, sea a través de clases de galés, reuniones de maestros del idioma o lugar físico para ensayos de recitación, danzas o coros. Seguramente ya han adivinado que estamos homenajeando para presidir esta sesión a Escol Ergendre, Escuela Gendre de Trelew, para la que invitamos al presidente de la Asociación Galicia, y la directora de la Asociación Galicia y la Asociación Galicia, y la directora de la Asociación Galicia, y el doctor David Williams acompañándonos. Aquí viene David, un comprometido de la cultura galeza con varias publicaciones y trabajos permanentes. Felicitaciones a David y a toda la Escuela de Escuela Argentre y a toda la Asociación Galeza y Kids to Pride que trabaja por nuestros países. Felicitaciones.